¡Es de Alejandro! ¡JAYBIT! Lo tenía que decir, no siento, siento que le va a partir el corazón, bro Siento que le va a romper el corazón a mi amigo Ey, Vale es muy bonita, ¿no? Ustedes la conquistaría de nuevo Yo sé que si yo estoy 100% seguro de que puedo estar con Vale Vale estaría con... Demasiado deliciosa, güey, hay que lúchalo un poquito Hay que lúchalo un poquito, hay que caminar... Hola Uy, ya hace mucho no me... Valeria me desbloqueó de las redes Hace mucho yo no me metí al perfil de Vale Ey, Vale es muy bonita, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que Vale es bonita? Vale, me parece... Es como que muy tierna, bro Sí, Vale es muy bonita La conquistaría de nuevo Yo sé que si yo estoy 100% seguro de que puedo estar con Vale Vale, Vale estaría conmigo nuevamente Pero no estoy 100% seguro de que ya voy O sea, ¿me entiendes? No sé si me hago entender, bro O sea, ahorita no Ella tiene muchas cosas, güey, que esperar Mejor no hay que... No hay que... Uno no puede llegarle a una mujer así si no está seguro, ¿me entiendes? No Vale, ¿ustedes creen que es una buena idea Dejar de seguir a Jilica a todos Para que haya prenda, huevón A respetar? Yo sí que le quito el polo, huevón Y la bloqueo de las redes sociales Que no, que dime tú, m***a Le escribí en privado Te pago los pasajes No me volvió a escribir Ya cree que yo estoy aquí para perder el tiempo No, mentira No hay capas Está demasiado deliciosa, huevón Hay que lúchala un poquito Hay que lúchala un poquito Hay que camellala, muchacho Hay que camellala No, es que está demasiado deliciosa, huevón Ahí no puedo hacer nada Está muy rica, bro La delicia está impresionante Uy, m***a Los videos de... Los videos de fútbol Ese m***a de... ¿Cómo es que se llama este, huevón? Diego Neira Uy, pa Ese m***a le mete M***a le mete re duro a sus videos Mira este M***a M***a Papi, re viral Igual no es que me quedara mucha dignidad Igual yo no voy a ser futbolista Me gusta para la pulita Acá a la fichica A mi m***a Igual no es que me quedara mucha dignidad Igual Que p***a, m***a Los videos de fútbol no están duros Así De dominado De controlado Lo tengo en el FIFA, m***a Que g***a re Así De dominado Oye, es mi m***a Cosa linda Ey, duro Es que es duro Lo que hace Así De dominado Lo tiene la cerveza Lo tiene la fiesta Señor La mala vida Por Dios Señor Uy, b***a Casi más le mete Así De controlado Lo tienen sus emociones Así De fácil Es darse cuenta Que le están poniendo Los cachos Y el que pone Es una bestia Así De dominado Te tienen tus estudios Señor Relájate un poquito La fiesta Uy, p***a Es un m***a Le mete Es duro, duro, duro El que le da los pases No, pero también Es difícil Ey, Diego Neira duro Es de los buenos Es de los buenos Ojalá hicieran otro partidito así Esto fue una experiencia Muy hija de p***a Echose los músculos Míralo Y ahí está el tío Bueno La que ha liado Cuidado con el pase filtrado Puede ser asistencia De pesca El remate Gooox Que rico volver a repetir Esos tiempos Cuando a mí me dijeron Para el partido De DJ Mario Yo pensé que otra vez Yo iba a ser un equipo Completo O sea, que Yo iba a tener que organizar Un equipo Pero al final Era algo como más Más individual Entonces yo dije Ah, que c***o Quería volver ahí con todos Weón Pero si llevas buenos jugadores No amortar lo que hizo Juego penal Pero es que weón Eso es para disfázarla bien ¿Me entiendes? O sea, es chinback Poder ganar Pero m***a El que es streamer No es futbolista Hay unos que son buenos Sí, pero pues Había que darle también Menos oportunidades A bastante gente Tiene un millón De likes y videos Que se volvió re viral Por esa gente Que de pique Quieres tener varias ligas Del mundo Pueden tener equipos Varios streamers Sería una chimba Sí, pero yo creo Que ellos no se van a Como se dice No se van a expandir La quien es league No creo que se quiera expandir Todavía O sea, creo que no No sé lo que me pasa Yo siempre quiero pene Uy m***a Hay varios videos De eso, weón Mira la gente El marketing de influencers Decirme YouTube Generan polémica Para no seguir Vistas o seguir vigentes Para el público Que p***a La gente piensa Que yo me voy a poner O sea, marketing Con Nicolás Arrieta Uy j***a De hacer un marketing Con Nicolás Arrieta Lo hago con Juan Barnizo Weón We p***a Nicolás Arrieta Amenaza a Westcall Con dañarle el carro Si no le devuelve la moto Que le regaló No hay que ser muy inteligente De verdad Para darse cuenta Que la m***a La está cagando Yo Que hay demasiados clips Uy padre Está muy gracioso Es que de verdad Es que no Pero Westcall también No dejo hablar a Nicolás Así no se puede Es que es un regalo Tráemela Es de buena m***a Es que Tráeme mi regalo Tráeme lo que te regalé Ok Es mío Literalmente El resumen es ese El resumen Que yo le daría Uy no El de Westbo Uy papi El de Westbo Si la rompió Pana Es que tiene Arrieta Uy padre Es que yo ni quería hablar Yo pues quería Pero De poder La gente dice Que es que ¿Por qué tira billetes De dos mil? Parce Tobías tira por ahí Treinta Veinte millones de pesos Cuarenta millones al día Cada vez que va En billetes de dos mil Y tira billetes de dos mil Es porque lo que permite El club O sea El club te da billetes De dos mil Tú cambias billetes De dos mil Hay gente dice Que es que Es que menos billetes De dos mil Y en media hora Ya son menos Cincuenta millones Uy Es que mantienen allá Parce De buenas Es que mantienen allá Uy no Como el río sabía Vámonos Ay parce Que susto tan grande El adio carrió Ok Vamos a ver Majo Ya que me Me recomendó El destino Tu perfil Es de Leandro David Thank you David Yo David Thank you man For the subs Va a mirar Porque voy a mirar Si es una buena amiga Para mi amigo Leandro Yo le voy a dar El lado bueno Majo Lo siento No siento Una buena espina Lo tenía que decir No siento Siento que le va a partir El corazón De verdad De verdad O sea Viendo esto Medio escalofrío Lo sentí Lo sentí Brother Siento que le va a romper El corazón A mi amigo ¿Será que Quiere hacer eso Con nuestro compañero Ya se lo partió Como 19 Ah bueno Ahí está Ahí está Si me preguntan Antes ¿Qué es? Madre está Demasiado De verdad Está Demasiado Vean este Perrito Me lo regaló Uy no Paz Vean este Perrito Es un Doberman Estoy viendo Mucha gente Ardida en los Comentarios Pero normal Esas son las Sensaciones Que causa El lunes De Colombia Es que Risa De Perro